¡Muy buenas gamers! ¿Cómo estamos? Esto es Games and Chillio y estábamos en un nuevo vídeo en la controversia de Arlequino. Siempre todo lo que destaca y es popular viene también acompañado de muchas opiniones, buenas, malas, mejores, peores, pero sobre todo Arlequino no ha dejado indiferente a nadie. Recordemos, como habéis escuchado en otros vídeos y en la comunidad en general, que la aceptación por la comunidad de parte de Arlequino es incluso superior a la de Furina. Es el personaje más esperado de todo Fontaine y ya sabemos que va a llegar. Cuando veáis este vídeo es posible que le quede ya menos de una semana o al menos una semana y básicamente ha despertado toda clase de polémicas respecto a si es buena a C0, si es pay to win, si mejora o no mejora a Nubilet, porque hay una duda muy grande que resolveremos este vídeo también de Nubilet o Arlequino. Todas las comparaciones que tiene con Jutao, el hecho de que sea un carry, otro carry más, ya que hay 80.000 carries en Genshin y el hecho de que sea un carry piro, ya que estamos en carry Piros Impact y un montón de cosas más que se están comentando. Gente que estaba súper hypeada y ahora dice la voy a equipear porque miñi miñi. Gente que por todo este hype se está abrumando, pero también gente que no pensaba tirar y por todo el fomo que se genera ahora ha cambiado de planes y quizá piensa en meter tarjetón o quedarse sin recursos porque recordad que posiblemente venga Furina, que es otro factor que también está alrededor de Arlequino. Así que todo eso lo vamos a ver hoy. Dejar un buen like, una buena noticia de Bnet, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por ver el vídeo y el canal. Y vamos con toda la polémica que se acaba de montar con Arlequino. Vamos a empezar suave con las cosas que sí son totalmente obvias, ya que lo más importante al principio es recordaros y explicaros que Arlequino aún no ha salido en el juego, si hemos visto ya por fin animaciones y demás en el livestream, pero seguramente ya que salga es posible que todavía le hagan algún mínimo cambio, ya que Arlequino ha sido uno de los personajes que más cambios ha sufrido en la beta. Imagino que A para que venda bien, como dije en otro vídeo, B para que tanta noticia de Arlequino posicione la palabra, tanto en el SEO de Google como en los algoritmos de YouTube, Twitter y demás, y dar publicidad, tanto en posicionamiento de algoritmo como en simplemente pues la gente que escucha Arlequino, 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 y pues ya está. Así que lo básico y lo suavecito, ahora vamos con lo no tan suavecito. Número 1, como he dicho al principio, una comparación directa con Nubilet. Nubilet es el mejor carry del juego a día de hoy, literal y de manera apoteóxicamente. Es el mejor carry, tanto si es C0 con armas de 4 estrellas, como si es C1 y arma que ya es una salvajada. No hace falta más de tener C1 y arma, no hace falta ni siquiera la C2. C1 y algún arma de 4 estrellas o algún arma que no sea su arma también te da un potencial increíble dentro de estos baremos entre el free to play o el C1 y arma. Y básicamente está actualmente en el banner Nubilet junto a Kazuha, que es uno de los mejores soportes del juego. Y recordemos que hay menos soportes que carries, con lo cual los soportes son hasta más valiosos que los carries, porque además los equipos requieren de 3 soportes y un carry. Son equipos de 4 personajes. Kazuha entra junto a Furina, junto a Xianyuni, junto a Nahida y quizá Yelan también por ahí, entre los mejores soportes de Genshin Impact a día de hoy, con mucha diferencia. Y siendo soportes escasos, se va directamente a los mejores personajes, directamente de Genshin Impact. Claro, mucha gente, la mayoría free to play, sobre todo de la comunidad de habla hispana, pues no hay proto gemas. Y claro, llegarle Kino, todo este hype. Y quizá también un motivo natural del pensamiento de la gente es tratar de buscar y autoconvencerse de que quizá Arlequino no es todo lo que puede salvarles la cuenta. Y claro, hay un millón de excusas para poder decir, bueno, quizá había mucho hype, pero a lo mejor skip. ¿Es algo racional? O si la comparamos con Nubilet, porque me habéis pedido un vídeo de Nubilet versus Arlequino, ¿sale perdiendo? Hombre, Nubilet a día de hoy ha sentado un precedente, un antes y un después, es en Genshin Impact literalmente como primer personaje que se puede solear el abismo en cualquier cuenta, incluso sin demasiada inversión. Cosa que esto no podía ningún personaje anteriormente. Arlequino va a poder llegar a este punto de solearse el abismo por la cantidad de daño y sustain propio. Se puede curar una vez, pero solo una vez. Luego tiene el pacto vital, que eso va a hacer que no te puedas curar con otro personaje externo. Y adicional, ella no tiene resistencia a la interrupción sin la C1, parecido a Nubilet, pero un poco peor. Y habría que ver sus daños brutos sin depender de reacciones, de ahí que sea un carripiro. Y aquí vamos al segundo punto. Esta primera comparación, digamos que siendo realista, si Arlequino no habiendo todavía salido en el juego, sale muy entrecomilladamente perdiendo versus a Nubilet, porque nadie espera que pueda superar o igualar a Nubilet. Se dice que quizá va a hacer un trabajo casi casi tan fuerte y parecido como Nubilet, pero eso aún no lo sabemos, con lo cual la gente que comenta esto, dentro de Kave está racionalmente en lo correcto. Luego, el tema del carripiro, que también es algo suavecito y que la gente también está aquí levantando el grito en el cielo. Es verdad que es otro carripiro. Y es verdad que a día hoy tenemos principalmente a Jutao y Gamin como los mejores carripiros de Genshin Impact, que se bajan salas de una rotación. Jutao por versatilidad y por aceptación de los jugadores. Gamin por daños y techos objetivos, incluso Gamin superando ya a Jutao. Y se dice que Arlequino superará a Jutao. De nuevo, me habéis pedido mucho un vídeo de Arlequino versus Jutao. Seguramente venga, pero cuando Arlequino ya esté en el juego. No voy a hacer un vídeo previo porque en la beta todavía hay cosas que van a cambiar, betas distintas a las diferentes personas que tienen las betas. Y muchas veces en la beta no se puede testear correctamente cosas porque no tienen el equipo ni los personajes necesarios, ni los artefactos exactamente como se necesitaría. Y un montón de factores que hasta que el juego no salga, solo Hojoverse sabe cómo lo tiene medido para darnos el producto que ellos buscan. A veces se equivocan y a veces no, pero ellos son los que tienen toda la información real. Entonces, el tema de que sea un carripiro, al fin y al cabo, es algo que perjudica Arlequino. Y eso es verdad. Tenemos 80.000 carripiros. Y la realidad es que si hay mejores o peores como Gamin o Jutao, también Genshin es un juego que se puede pasar con cualquier personaje y puedes hacer que cualquier personaje con el equipo y los soportes correctos haga una brutalidad de daño. Eso quiere decir que realmente, a pesar de que, por ejemplo, digamos que otros carries no son tan populares o no tan fuertes, cualquier otro carry se puede one-shotear salas con el equipo y la construcción correcta. Y entonces mucha gente disfruta y lleva al máximo a su Yanfei, lleva al máximo a su Klee, lleva al máximo a su Linney y un montón de combinaciones adicionales que básicamente hacen que puede ser que Arlequino sea mejor, pero necesariamente que sea mejor tampoco hace que nos vaya a dar nada que no tengamos anteriormente y que ya podamos, entre comillas, hacer con un carripiro que ya exista. Con todos los carripiros bien construidos con un equipo a su favor, puedes hacer lo que quieras, literalmente, en Genshin Impact. Entonces, sí, eso también es un punto que mucha gente está buscando como decir, bueno, no tengo protogema, me voy a hacer el mini mini y la voy a esquipear porque mira que seguro de mí mismo soy. No, querías Arlequino, pero no puedes sacarla y te quieres autoconvencer. Pero es verdad que todo esto es algo racional dentro de lo que cabe. Ahora, ya vamos a las cosas que se están poniendo más calentitas en la comunidad de Genshin Impact. Número uno, el vídeo anterior que comenté de si era demasiado pay to win. Vamos a aclarar un par de cosas porque en el fijado ese comentario está y mucha gente ha comentado sin ver el vídeo. No pasa nada, es un vídeo de 30 minutos y no todo el mundo ve esos vídeos o los pone en por dos o algo así y no se entera porque yo hablo muy rápido, no es que alargue las frases para alargar el vídeo, sino que la información que hay en 30 minutos es incluso hablando rápido. Hay gente que me ha dicho que trata de poner por dos con lo que hablo y no entiende todo. El caso es que básicamente en ese vídeo se quedaron dos conceptos que la gente no entendió bien. Número uno, dice la descripción que uno de los talentos de ascensión, no te permite recibir healing de ningún otro personaje que no sea la propia arlequina con su ulti y eso está perfecto. La cosa es que en el vídeo, en ciertas partes, cuando explico y hablo de que quizá puede o no conbear con ciertos healers, básicamente comento que no sabemos, siendo como es Hojovers y además digo en el propio vídeo que posiblemente funcione como pensamos que funcionará, si a lo mejor no podemos recibir healing, pero a lo mejor si nos perjudica el pacto vital llevar un healer. Es decir, que si ponemos un healer no nos va a curar, pero a lo mejor si nos reduce el pacto vital. Tranquilos, esto puede que no sea así, pero es mejor volverlo a comentar porque ya mucha gente empezó con él. ¡Pero si no se puede curar! ¿Cómo ha dicho que no puede ir con healer, Minimin? Tranquilos, estas cosas son variantes que hay que por lo menos tener en cuenta y mencionar para pensar que si luego el día de mañana funciona perfecto, todo bien. Pero si no funciona perfecto, al menos hemos tenido en cuenta estas ambigüedades de Hojovers, porque decirme una cosa, ¿cuántas veces Hojovers no ha puesto una amigüedad en la descripción de un talento o de una constelación? Luego ha funcionado distinto y la gente ha pasado, y ha pasado más de cinco y más de ocho veces en Genshin Impact, así que hay que tener en cuenta eso y cuidado y veamos cuando saldrá el personaje. Por otro lado, el tema de que sea demasiado pay to win. Es cierto que con cedos y arma duplicas tu pacto vital y mucha gente va a jugar a c0 con otra arma que no sea su arma. El pacto vital básicamente te va a dar un multiplicador junto al ataque que te va a bonificar con daño infligido. Y esto puede hacer que a cedos y arma literalmente no duplique su daño, que lo habéis confundido, yo he dicho que duplicaba el pacto vital. Y eso nos va a dar un multiplicador de daño infligido que no tiene por qué ser el doble de daño infligido, aunque quizá combinado con Furina, que ahora también veremos y hablaremos de la combinación con Furina porque ella no se puede curar. Pero Furina le va a ir restando vida hasta tener la mitad de la vida. Y habría que ver si ella entonces con Furina va a depender muchísimo de jugar a Song Lee para saber que vas a ir inmortal. Eso es una cosa que hablaremos cuando el personaje salga, pero es una variante que tenéis que tener en cuenta también. Pues el caso es que a cedos y arma sí duplica su pacto vital. A cedos y arma sí va a ser una maldita salvajada. Pero nadie dijo que a cedos fuese a estar pocha. Si buscáis en todo el vídeo no dije en ningún momento que a cedos fuese a estar pocha, pero habéis dado por hecho mucha gente tanto en mi comunidad como en otras comunidades, porque muchos creadores os hemos dicho algo obvio y es que a cedos y arma duplica su pacto vital, que es su mecánica principal para ganar daño infligido. Entonces la comunidad, sin que nadie de nosotros hayamos dicho que a cedos está pocha, mucha gente ya ha puesto también el grito en el cielo de que a cedos está pocha. Pues no. A cedero tiene una muy buena pinta, lo que pasa que no es lo mismo un personaje a cedero. Igual por ejemplo Yelan cambia totalmente a c1 y arma, pero a cedero es muy útil y el daño infligido que te da el personaje en campo es muy útil también. Purina igual, a cedero es útil y sirve perfectamente, pero luego a cedos duplica el daño del equipo, que eso es más poderoso que el a cedos y arma de Arlequino, porque esa da el equipo completo y no un personaje individual. Pero a cedero puede que esté interesante. Y ahora, la comparación directa con Hutao, vuelve a ocurrir otra polémica, y es que básicamente los jugadores de Genshin, no sé qué pasa en Genshin, que están enamorados de Hutao. Hutao creo que es el personaje con más fandom de todo Genshin Impact. De todo Genshin Impact. ¿Y esto qué ocurre? Pues existe el meme de le sirve a Hutao, y es que cada vez que sale algo nuevo la gente le sirve a Hutao, le sirve a Hutao, le sirve a Hutao. Todas las lanzas, incluida la última lanza de healing que tendréis por aquí en pantalla, que era una lanza de healing que te daba vida y te regeneraba energía, pero de healing. Y dice cuando el personaje ejecuta una curación, había gente preguntando si esa lanza que te da vida por ciento y energía al personaje en campo le servía a Hutao. ¿Cómo le va a servir a Hutao si es un carry y quieres daño? Por favor. La perdición del dragón es infinitamente mejor que ese arma a partir de R2. Pero la gente es tan extrema con Hutao cuando se generan fandoms con los personajes, que básicamente pasan al terreno irracional. Cuando objetivamente todos los creadores dijimos que Gamin se revienta a Hutao, también hubo una especie de revuelo en redes de los main Hutao irracionales, llevando todo al extremo de ¿Cómo que Gamin? Ahora ya pasa un tiempo y nadie discute lo de que Gamin se revienta a Hutao, hablando de techos, es decir, de una construcción muy buena en todos los personajes. Pues pasa ahora lo mismo con Arlequino. Mucha gente está comentando que quizá C0 no supera a Hutao, recordemos que junto a C0. En el equipo de descendentes con Xiangjung, Furina y Yelan es muy fuerte, pero obviamente fuera de llevar a Xiangjung necesitas la C1 si vas a jugar todo el resto de equipos, porque si no, no llegas a un pick muy fuerte de daño y pasas de 7 a 11 cargados. No es el doble, pero es mucho más daño. Es mal de 50% de daño por rotación solo la C1. Pues bien, el tema de la comparación directa de C0, Hutao o Arlequino, o de que se estén matando directamente, porque no es por decir, pues esto es mejor. Es otro, por un lado, beneficio para Arlequino por el hecho de la publicidad, pero por otro, es más, cosas que son irracionales. No se puede comparar a día de hoy y no se puede hacer esta salseo en redes mientras no salga el personaje. Esperar a que salga Arlequino y os matáis, si queréis. Si no, mejor no, si no esperar a que salga Arlequino y lo veremos. ¿Pinta que puede superar a Jutao? Desde luego C2 y Armas sí. ¿A C0 puede superar a Jutao? Es posible que sí. Es posible que a C0 supere a Jutao en ciertos equipos simplemente por dos factores. Factor número uno, ella con la elemental, recordar que cuando explique el kit te deja dos marquitas en los enemigos y cada cinco segundos meten un hit piro y el combo correcto es posible que sea elemental y luego hacer la rotación del equipo. Esto va a propiciar que puedas aplicar el sombra verde también al piro en la misma primera rotación, cosa que Jutao, si vas un Tau doble hidro kazuha, por ejemplo, no vas a poner el sombra verde en la primera rotación y en la segunda vas a tenerlo complicado porque sí se puede, pero es muy difícil hacerlo y no todos los jugadores pueden porque hay que timear muy bien el pegar el torbellino piro cuando salta el tic de la flor de Jutao que deja a los enemigos cuando sales del campo. Esto es incómodo. Con Arlequino, ¿no? Con Arlequino vas a tirar la elemental y vas a poder hacer el sombra verde al piro a pesar de que lleves un Arlequino con doble hidro, con kazuha, por ejemplo, o otra clase de equipos. Y Arlequino se beneficia bastante más de Song Lee que la propia Jutao. Entonces, básicamente, es posible que hacer el super Jutao porque además no vaporiza los cargados, así que es un cargado en rotación. Vaporiza los ataques normales. Vas a hacer ataques normales muy rápidos que solo con Yolan puedes vaporizar. Te va a dar más daño porque vas a hacer más hits vaporizados en menos tiempo y el escalado pinta un sinsentido. Pero esto no es definitivo. Esto depende de cuando salga el personaje. Entonces, Skip Arlequino. ¿Qué ocurre con todas estas polémicas? ¿Es pay to win de verdad? Pues hace dos y arma es posible que sí pueda competir con Nubilet. No se sabe si quizá por debajo porque Nubilet de verdad que no tiene mucho sentido, pero puede ser uno de los tres mejores carries del juego. ¿Es posible y tiene el potencial de ser el mejor carry piro después de 80.000 carries piro? ¿Puede ser? ¿Es mejor que Jutao? Puede ser, pero estas dos cosas son demasiado delicadas como para confirmarlas antes que salga el personaje. Pero por favor, relax con Arlequino. Disfrutarla, jugarla a C0 que va a ser muy poderosa. Nadie dijo que fuese un skip a C0. Si algún día los personajes vuelven poco a poco a ver reruns, podéis ir por C2 y arma o veis a los creadores como la probamos con C2 y arma. Venir a los directos y disfrutar el proceso de que saquemos el personaje, lo farmemos. El primer día nadie va a poder jugar con el propio set de Arlequino porque es un set que llega nuevo en la propia versión y nadie va a sacar un buen set el primer día. Con lo cual, disfrutar de ese proceso de ir aprendiendo, de quién saque constelaciones, de quién saque C6 y Nuke, porque literalmente a C6 vais a ver Arlequino rompiendo el récord de daño del juego y va a ser publicidad también para el personaje. Pero todas estas cosas que comenté anteriormente, tomarlas con calma y esperar a que salga el personaje. Si tiene muy buena pinta y si es un personaje que todos esperamos y que va a merecer la pena tener en tu cuenta, a C0 igualmente, si no supera a Gamin C6, que es un 4 estrellas, que nadie se enfade porque vais a ver gente diciendo, bueno, pero si no es mejor que Gamin C6. Puede ser porque Gamin C6 tiene un equipo muy dedicado solo a descendentes, pero quizá después de Gamin a C0 es increíble y con C2 y armas se va a reventar a Gamin, a Jutao y a todo lo que existe en el juego. Así que disfrutar a Arlequino y por tema de inseguridad o excusas porque no hay protogemas y uno no puede decir de manera tranquila, madura y racional. Decir, bueno, pues no puedo sacar a Arlequino, me gustaría mucho, pero pues he tirado ya la... no tengo ni dinero ni protogemas. Perfecto. Pero no os inventéis polémicas absurdas para autoexcusaros de no sacar un personaje que si habéis querido siempre solo porque no tenéis protogemas. Porque yo sé que hay un montón de gente que sí quiere el personaje, pero se trata de inventar la excusa que sea para decir, bueno, y estáis generando pues estas polémicas salseos que al final es publicidad para el personaje, pero también otra gente que a lo mejor cambia de opinión cuando realmente sí quiere el personaje y puede sacarlo de manera errónea, porque todo esto hasta que no salga el personaje no es definitivo. Así que poquito más. Esto es toda la polémica que ha pasado con Arlequino. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, aunque lo haya repetido 87 veces, dejar un like por cada vez que he dicho esperar a que salga el personaje, pero esperar a que salga el personaje. El primer día va a haber una locura de contenido para todos vosotros, aparte de todos los canales de Genshin y poquito más. Mucha suerte en el banner de Arlequino. Cuidado mucho, tened muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.